hola amigos qué tal hoy vamos a hacer un breve vídeo sobre la comparación de estos dos modelos que es el Predator Edge el plus que este sin agujetas o sin cordones con el punto 1 que es la versión con agujetas o cordones esto ustedes al final decidirán cuál les conviene más yo primero compré la versión plus podemos ver que el Predator Element es idéntico de la misma calidad en ambos modelos qué es lo que cambia pues lo de las agujetas pero hay algo que yo siento que también ha cambiado mucho y a mí me favorece un poco este modelo la versión punto 1 es un poco más ancha o por lo menos así lo persigo yo que la versión plus porque sería esto pues este porque no tiene agujetas yo considero que este es más que todo para un pie delgado o medianamente delgado o regordete como quieran y este es un poco más para pies anchos yo tengo una protuberancia en esta zona que le llaman guanetes algunos entonces a mí me resulta más cómodo el punto 1 este me molestó en esa zona pero es un taco bastante cómodo una bota bastante cómoda otra diferencia es que esta bota la versión plus es un poco más alta que la versión punto 1 yo de este modelo de este color lo quise la versión low pero no lo encontré por ningún lado creo que no los hicieron aunque vi que Asensio usaba la versión low posiblemente los hicieron especiales para él pero no lo encontré en ninguna parte de internet así que sólo para mí sólo salió a la venta este modelo punto 1 en este color y la versión plus una bota que a mí me parece bastante bonita sólo que al comienzo cuando ustedes empiecen a usar lo van a sentir que esto es demasiado grito cuando tengan el balón siente como que se le adhiere adhiere la la pelota o el balón aquí entonces esa es la única que rareza que pude haber percibido en las primeras veces que jugué fútbol la suela es la misma la misma disposición de los tacos la misma forma eso es prácticamente igual y lo otro es que el elástico de este llega un poco más acá abajo y este es un poco más corto eso serían prácticamente las diferencias a mí me parece bastante bonito este modelo me gustan entonces ahora vamos a hacer la prueba del peso vamos a ver primero en gramos una bota 9.5 us 270 gramos 9.5 onzas vamos a hacer la prueba de la punto 1 9.5 onzas exactamente lo mismo y 268 69 gramos el mismo peso exactamente el mismo peso así que no hay ninguna diferencia con respecto al peso con ninguna en las dos botas esto tiene en los agujetas y esto tiene un poquito más de predator elementos esas serían las diferencias así que espero que les haya servido un poco y muchas gracias por estar pendiente